Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El gobierno de la provincia de Misiones hizo entrega de subsidios al Iguazú Convention Bureau y también a la Asociación de Guías. Por un lado apoyo al sector turismo específicamente desde la Asociación de Guías con un subsidio para la construcción de la sede propia. El Iguazú Convention Bureau como organismo que está trabajando en la difusión de Iguazú y también de Misiones como destino de eventos y convenciones. Referido a los subsidios, los organismos en el caso del Iguazú Convention Bureau, ellos están haciendo el plan de marketing. De hecho acaban de volver desde la experiencia de la Feria de Eventos de Chicago, que sería muy bueno que hablen con ellos. Y en el caso de la Asociación de Guías es una primera etapa de la obra que creo que le va a llevar unos 4 meses. En el caso de la Asociación de Guías es un primer aporte de 250.000 pesos para construcción de la sede social propia. Y aparte en el Iguazú Convention Bureau es un aporte de 200.000 pesos, subsidio no reintegrable, que se entrega en el acto de hoy una primera cuota de 100.000 pesos. Que tiene que ver con el plan de promoción de marketing del Iguazú Convention Bureau. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21.30. Más información en nuestro noticiero.